Cocina que le trae siempre cosas ricas, sí señor, y hoy nuevamente con nosotros, con estas delicias, nuestros amigos de Mariluna Cocina Peruana, bienvenido Juan Andrés, bienvenido Ricardo, Rocío, hoy nos traen una delicia, cuéntanos, gracias por estar aquí. Bueno, mi querido Esteban, muchas gracias por la invitación, un gusto, un placer para nosotros como Mariluna, acompañarles nuevamente y contándoles un poco de nuestros secretos y que aprendamos a hacer la comida peruana en casa. Hoy día les vamos a preparar un espectacular arroz con mariscos, este plato es muy tradicional del norte del Perú, sobre todo de la parte costa, como tú sabes, el Perú tiene una extensión bastante larga todo lo que es costa y bueno, vamos a hacer un refrito típico norteños del Perú, vamos a poner un poquito de mantequilla, vamos a hacer el refrito típico, típico de allá del norte, que es cebolla, ajo y unos cuantos aquí es, ¿no? Perfecto, y vamos a dejar eso un ratito, yo debo decir antes de pedir la receta que estuvimos el día viernes junto a Martín, junto a Cari, junto a Marinita y Mariluna y pudimos sentir esa experiencia totalmente diferente que es ya estar en el restaurante, incluso esa experiencia de degustar pisco, riquísimo, espectacular, de verdad, muchísimas gracias, es increíble la experiencia de estar ahí. Ingredientes, por favor, en pantalla, porque la voz melodiosa y única de Martín Quintana, nos va a decir cuáles son los ingredientes, por favor, Quero. Buenas noches, póngame la receta, por favor. Ahí está, ahí está, ahí está volviendo por lo menos la preparación hasta que me pongan la receta, pero para, no, eso fue el día de ayer, pues mi, eso fue el día de ayer, eso fue el día de ayer, varón. Eso, no, para, no, qué bestia, no va a haber plato para la jaula hoy día, pero bueno, para este arroz norteño con mariscos, lo que usted necesita es pulpo, caramar, camarón, almeja, mejillón, langostino, arroz, ajo, cebolla, ají, panca, ají amarillo y caldo de corvina. Delicioso, gracias Martín, este arroz norteño peruano, riquísimo, nos actualizas, por favor, Juan Andrés, qué es lo que había hecho Ricardo. Con mucho gusto, ahorita lo que hicimos fue prácticamente hacer un aderezo con los sabores que los mismos mariscos van soltando, entonces tiene un poco de ajo, cebolla, ají panca, es un ají rojo que le da el color. En el Perú no usamos achote, sino diferentes pastas de ají para poderle dar todo ese sabor picante, potente y que va a resaltar los sabores de los mariscos. Ahora, lo que vamos a hacer, cuando ya esté esto cocido, vamos a separar los mariscos, porque lo que vamos a hacer ahora es deslazar con un poco de chicha de jora, vamos a poner en este sabor que queda de los mariscos del salteado, vamos a ponerle la chicha de jora y eso es lo que le va a dar el sabor completamente diferente a un arroz con mariscos que podemos encontrarlo aquí en Ecuador. Entonces, la idea es que este nuevo aderezo vaya mojando y lo haga meloso a nuestro arroz. ¡Qué rico! Espectacular, hijo, pueden ver ahí lo que está haciendo es extraer todo ese sabor que se quedó en la sartén para que se complemente con el arroz y también separar los mariscos para que queden a punto, para que no se enduren y todo salga realmente bien. Vamos a dejar ahí en suspenso, me parece, mientras tanto nos cuenta qué otras delicias nos ha traído Juan Andrés, acá desde Mariluna. Por supuesto, hoy día como todos los días jueves hemos traído un poco de causa limeña, tenemos de salmón, de cangrejo, de pulso, ceviches con leche de tigre y hoy día trajimos la famosa chicha morada. Es una bebida refrescante, totalmente hecha a base de maíz morado, con frutas cítricas, no tiene alcohol, es muy nutritiva y claro, esto lo pueden disfrutar en Mariluna, cocina peruana en la floresta, así que bienvenido siempre a nuestro restaurante. Esa es la manera, yo les recomiendo, hoy la vaya a hacer esa cata de piscos, vaya a probar y déjese guiar por Juan Andrés porque es una delicia. Voy a probar un poquito de chicha porque estoy con la lengua ceja, hijo. Esto no tiene alcohol, es muchísimo. Jefe, por favor, cálmate, sí, te la tengo jurada. Más de la cocina del Ecuador, nuestros amigos de Mariluna que hoy nos han traído, nos han traído como siempre comida, bebidas, cosas realmente deliciosas y estamos hoy aprendiendo... Arroz norteño con mariscos. ¡Bien! ¿En qué nos habíamos quedado? Bueno, lo que hicimos previamente fue hacer un refrito, poner todos los mariscos para tener todo este aroma y lo que ahora vamos a hacer es un nuevo refrito porque lo que queremos es que el arroz tenga mucho, mucho, mucha potencia, mucho sabor y lo vamos a preparar sobre este pequeño fondo, digamos que cuando uno va cocinando se va pegando, entonces para desglasar eso le vamos a poner un poquito de aceitito, de cebolla, de ajo y eso le va a ir quitando y vamos a ir raspando. Entonces, luego con esto para que se haga más jugoso, porque lo que queremos es que este nuevo arroz se haga socoso, se haga caldoso, meloso, vamos a ponerle un poco de chicha de jora. La chicha de jora es una chicha a base de maíz que está fermentada, tiene su toque ácido y eso es lo que le va a permitir al arroz hacerle mucho más sabroso. Ahora le estamos poniendo un poco del caldo de corvina que está bien clarificado y eso como ustedes pueden ver empieza a hacerse un refrito muy jugoso. Ahora, como bien ustedes pueden verlo en la imagen, en la pantalla, le vamos a poner un poco más de ají amarillo. ¿Por qué? Porque en el Perú lo que queremos es resaltar los sabores intensos del ají, los sabores picantes. Obviamente aquí está el ají panca para darle color. Si a usted no le gusta picante, simplemente evitamos todo tipo de ají y con eso puede hacer un arroz norteño. Bueno, y comenzarles, pues siempre en Mariluna les podemos esperar, como tú bien decías Esteban, una cosa es ver, otra cosa es vivir la experiencia. Les invitamos totalmente, en nuestro restaurante pueden no solamente disfrutar de la gastronomía, sino también de las historias de cada plato, del maridaje perfecto con el pisco, con los vinos, y de eso nos encargamos nuestro equipo de servicio y mi persona estar siempre pendiente de todos los detalles. Sí señor, eso es cierto, tienen un equipazo ahí en Mariluna, es una experiencia increíble, servicio, bebidas, todos hacen una experiencia espectacular, eso es lo más bonito de todo esto. Ahora ya se incorpora el arroz, una última instrucción. Se incorpora el arroz, vamos a que todo esto se incorpore, que los sabores, como ven, el arroz no está tan fuerte, no le hemos puesto sal todavía, recién ahora vamos a rectificar sabores y lo que vamos a hacer es ya ponerle nuestros mariscos para que esto bote todo su sabor, sus colores y empieza a tinturar de manera natural nuestro arroz. Espectacular, y ahora le repetimos cuáles son los ingredientes, por favor señor director, póngalo en pantalla porque se lo leo yo, y dice, Arroz norteño con mariscos, chiquititos necesitamos pulpo, calamar, camarón, almeja, mejillón, langostino, arroz, ajo, cebolla, ajipanca, ají amarillo, y caldo, de corvina. Ahora, seguimos entonces, la última instrucción de esta maravilla. Estamos ya ahorita, como pueden ver en pantalla, el arroz está brillante, está jugosito, está perfecto, está en su punto. Lo único que podríamos agregarle para esto, para darle un toque de sabor, es el culantro. El culantro siempre se pone al final, para que no se vaya, siempre es bueno culantro, pero no tanto, porque si no vamos a dañar nuestro equilibrio. Pues mi cari, que rico, que delicia, seguimos con amigos de Mariluna Cocina Peruana, y ahora sí, el montaje final de este delicioso arroz. Bueno, entonces, estamos únicamente dándole un poco de calor a nuestro arroz meloso, arroz norteño peruano, vamos a separar un poquito todos los más sólidos, los mariscos más sólidos, almeja, mejillón, langostino, y vamos a poner como una cama todo nuestro arroz. Yo quería aprovechar, sé que, bueno, mi fan número uno es mi mamá, mi esposa, mi hermana, mi papá, quería mandarles un saludo muy, muy, muy especial, que los quiero mucho, los amo, y esto yo lo hago, como tú sabes, todo cocinero trata de reflejar sus emociones mediante la comida, nosotros lo hacemos así, todo el equipo de Mariluna, siempre pendiente de las familias, gracias por el apoyo, y es más, los ceviches van acorde al papá, la mamá, la hermana, y a Juan. A mí también de la hermana se lleva, aunque bueno, el picante del papá, que el que gustaba más picantito, también estaba bueno. Sí, así es, siempre para todo cocinero, pues, tenemos un porqué en cada plato, y eso es lo que tratamos de transmitir. Vamos a terminar coronando con una ensalada tradicional peruana, que es cebolla, limón, culantro, y un poquito de ají, y para darle un poco de crocante, le vamos a poner unos camotitos, ¿no? Bienvenidos siempre a Mariluna, síganos en nuestras redes sociales, marilunacocinaperuana.com, en todas las redes sociales, y no se olviden, este último miércoles de All You Can Eat, se acaba la promoción. No, no, por favor. Aprovechen y siempre en nuestra casa, pues, ¿no? Qué maravilla. Sí, a ver, mi cari, ahora sí, apuntes. Yo me como el angostino. Bueno, pues, sin miedo. Perfecto, sin miedo, odio que sin miedo. Y eso es una experiencia sin duda. Pero mira, enfoque primero el platito. Mágica, ¿no? Panchito Bello. Entre las causas, entre la leche de tigre, entre todas estas cosas deliciosas que hay. Vamos a empezar a probar mi...